de la silla del plus, falta que la pongan, allá hay gente que ya está parada. Es que yo les dije que fueran a traer, pero no hicieron caso. Ah, pues ya pues chicos, dicen. Igual allá está una silla del plus, la van a poner para eso, la van a usar. Entonces allá está una silla también del plus que pueden ponerla por ahí. Ok, entonces, continuando. Hay 550 de premio. Por favor, quiero que ustedes capitanes tomen la primera decisión, y si no, nos vamos a la moneda. De los 550 puntos, les gustaría que los destruyéramos en... Dólares. Estoy pensando en Tik Tok ahorita. Vaya. Vaya, de los 550 dólares que tenemos, quiero que ustedes capitanes tomen la decisión primera del día. ¿Quieren que lo destruyamos en solo primer lugar, 550, o que los 550 lo reportamos con 350 y 200 para el segundo? Allí hablen entre ustedes, y si no llegan a acuerdo, nos vamos a la moneda. Bueno, un puto compre un poco. ¿Estás así? Repartido. Repartido. Ok. Vaya. Entonces, los premios son de la siguiente manera. El primer lugar, bueno, el segundo lugar se llevan las medallas del segundo lugar y la medalla y 200 dólares el primer lugar se lleva la medalla del primer lugar y ese trofeo hermoso hermoso, muy hermoso no, el trofeo de atrás bueno, si ese, pero el de atrás y aparte de eso la cantidad de 350 dólares así que voy a pedir un aplauso para los patrocinadores grandísimo, pero muy grande voy a mencionarlos de nuevo y escuchan, yo porque cuando lo anuncié temprano tampoco estaban los de los guardas ok los patrocinadores del evento son bueno, en primer lugar los mages, que yo les digo mages porque prefieren pagar para los gators que llegaron a entrenar Ana Claros 100 dólares Ana Roque al final, si quieren al final después no lo han agregado no lo han agregado ah, ahorita ah, pues se acuerdan de agregarlo al final vaya, entonces Ana Claros 100 dólares Ana Roque de Ana Ana y su aventura al canal de YouTube 100 dólares Roberto Ramírez 100 dólares Miguel Medina 100 dólares familia fanatic slot fanatic slot 100 blanca verdugo verdugo 150 chile mexicano 50 rafaela y su esposo 50 padrino de que no lo puso en la lista armando 300 dólares y tía Evelyn también que acaba de también para los premios 50 dólares ¿dónde está tía Evelyn? ¿tía Evelyn? ¿dónde está tía Evelyn? ¿tía Evelyn? ¿a dónde anda tía Evelyn? tía Evelyn no está sí vino no vino no, ella es rafaela ella es rafaela pero tía Evelyn la que nos mandó el pan si no me equivoco la otra vez la que nos mandó a regalar los 50 dólares de pan allá con la pepa ok ella es la tía la tía Evelyn ella también manda 50 dólares para los premios así que así que ah y Roberto Roberto también ahorita no soy ok no estoy para sus chistes ok entonces Roberto también mandó 50 dólares para pan Roberto se peda y también envió para el polvito que ustedes utilizaran otro día que es el magnesio que vamos a utilizar para los lazos y para otras cosas que por cierto vamos a compartirlo también con los del plus no, todavía no después ya cuando se utilice ahí lo pueden poner en la mesita si quieren si están por ahí ok entonces el magnesio el pan lo regaló Roberto Cepeda ok entonces teníamos 550 ¿verdad? habíamos dicho 350 y 200 ok entonces ahí cambia un poco la balanza ahora van a ser 200 dólares para el segundo lugar y 400 para el primer lugar y ahora sí para todos esos patrocinadores un gran aplauso por favor de parte de ustedes 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 y todos allá un gran aplauso para los patrocinadores de este desafío ok ahora vamos con las puntuaciones son siete juegos que se van a desarrollar ya todo están planificados están entrenados y estamos listos así que de parte del equipo de los Warriors aquí tenemos a Diana y a Fátima que van a llevar el conteo del equipo de los Warriors pero para que esto no se incline a favor de ningún equipo o que haya algún error los Warriors tienen designados a ella ok entonces ella llevaría el puntaje del equipo de ellos al final se va a comparar y vamos a ver que los puntos concuerden en algunos juegos quizás vamos a necesitar que haya una persona que sea como la Alejandra no decidida ni de un equipo ni de otro vaya ¿querés que mencione más nombres? vaya entonces vamos a vamos a pedir a alguien a alguien de que sea neutro que sea neutro que no vaya a favor ni de un equipo ni de otro que lleve también un cronómetro con un juego que vamos a hacer de los barriles por si hay alguno que anda por ahí cerca del empate vamos a comparar el equipo rojo el equipo verde y la persona que sea neutro de esa manera vamos a evitar cualquier error que la balanza se incline para un equipo o que el equipo verde tenga un tiempo el equipo rojo tenga otro y empiece ahí una discusión que quien se equivocó o quien está jugando a favor de su equipo ok otra cosa equipo verde ella es la que va a estar anotando equipo rojo ella va a ser la que va a estar anotando el equipo rojo no sé cómo pero el equipo verde aquí me acaba de hacer la sugerencia Diana que por favor eviten de andarle preguntando cuánto tiempo hice quién falló cuánto fallaron o sea ellas van a llevar la puntuación pero a la vez no quieren metidos porque al final le meten tanto que llega uno y otro a preguntar y terminan equivocándose me pasó la vez pasada que en lugar de 10 había puesto como 20 poquito había equivocado así que para evitar que ellas estén desconcentradas no les vayan a preguntar a ellas por favor el tiempo o la puntuación les sugiero lo mismo al equipo rojo más si ella va a andar sola ella tiene que andar ¿quiénes ayudan? ok entonces evítense de andarles preguntando porque ellos van a hacer su trabajo que es llevar la puntuación de ustedes al final se van a sumar se van a reunir los dos que van anotando vamos a ver que concuerden los datos y yo voy a venir aquí al centro vamos a formar equipo rojo equipo verde y yo voy a anunciar el punto grupal para que equipo corresponde ok otra cosa desde antes dijimos que lloviera tronara relampagueara o lo que sucediera el encuentro o el desafío siempre se iba a llevar a cabo y aquí estamos pueda que llueva pero nosotros vamos a seguir acá así que son en total siete juegos ¿quién va a ser el ganador de este desafío? el equipo que logre coronar al menos cuatro puntos grupales quiere decir que en el juego por ejemplo del peso muerto todos van a pasar de ustedes bueno a medirse uno contra otro en el de peso muerto ahí es uno versus otro entonces el que logre el equipo que logre hacer más puntos va a ser el que se va a llevar el punto grupal en el del barril va a ser en parejas el equipo que logre hacer más parejas con menos tiempo se va a llevar el punto grupal el de conquista la bandera es un juego grupal se van a seleccionar diez integrantes del rojo diez del verde y ellos van a competir el equipo que logre coronar la bandera o que logre bajarla o que llegue hasta arriba donde va a estar se lleva el punto grupal en los juegos que son como el de lazo y el koala al igual son individuales ahí no va a competir nadie contra nadie ahí es lograr el punto individual el equipo que logre pasar más es el que va a llevarse el punto grupal pero si quedan empatados ahí tenemos ya algunos desempates que vamos a realizar en el koala y en el de los lazos que son los que podrían quedar por ahí empatados así que eso lo vamos a ir explicando quizás las reglas juego a juego para dejarlo claro entonces como decíamos tenemos siete juegos ya como un acuerdo previo con mi hermano elmer decidimos que los juegos que son un poco más físicos o que conllevan más de gaste físico los vamos a dejar al final ¿para qué? para que el doc tenga trabajo porque si no ¿para qué diablo vino? entonces entonces por cierto parte del dinero que nos mandaron los suscriptores para 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 esto para el desafío hemos apartado un pago también para el doc obviamente no no vamos a abusar de él Armando se ha abusado de él pero pero nosotros no